Lo que arrastras, lo que mamas, lo que lloras, lo que dejas Lo que sufres, lo que aspiras, lo que pierdes, lo que tomas Lo que besas, lo que mandas, lo que puedes, lo que añoras Lo que ganas, lo que escondes, lo que arrojas, lo que tramas Lo que crees, lo que muestras, lo que gestas, lo que andas Lo que habitas, lo que encajas, lo que muerdes, lo que intentas Lo que sueñas, lo que trepas, lo que rompes, lo que traes Lo que aferras, lo que escupes, lo que ruegas, lo que caes Lo que siembras, lo que gozas, lo que hiedes, lo que tragas Lo que espermas, lo que arrancas, lo que marcas, lo que exhalas Lo que ríes, lo que olvidas, lo que ignoras, lo que sangras Lo que aguantas, lo que pueblas, lo que partes, lo que cavas Lo que pudres, lo que gritas, lo que robas, lo que huyes, lo que inventas, lo que sudas, lo que finges, lo que amas Lo que cantas, lo que aprendes, lo que insultas, lo que callas, lo que pisas, lo que mientes, lo que ardes, lo que estallas Sobreviene de repente mientras miras por el vidrio, en imágenes urgentes, los lugares y los hechos Con esa implacable y última lucidez que acercan ciertas dulces y profundas puntadas en el pecho Huesos, piedra, tripas y alma, dientes, pelos, aire y flama, poros, uñas, tierra y agua, sueños, gestos, obra y llaga La memoria, el recorrido, las preguntas, la mirada Todo cabe en una parte de un pedacito de nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a todos